El Reino Unido acordó proporcionarle misiles Storm Shadow a Ucrania. Pero, ¿qué son estos misiles de largo alcance? ¿Y qué aportarán a la ofensiva militar de Ucrania? Los misiles Storm Shadow se inventaron por primera vez a mediados de los noventa y fueron desarrollados de forma conjunta entre el Reino Unido y Francia. Son misiles de largo alcance diseñados para realizar ataques previamente planificados contra objetivos fijos o estacionarios de gran valor. Pero estas capacidades militares únicas tienen un precio bastante alto, ya que aunque puede alcanzar objetivos de hasta trescientos kilómetros de distancia, cada unidad cuesta alrededor de dos millones de libros. Y cuenta con una ojiva de doble etapa. La primera etapa inicia el contacto con el objetivo y destruye su superficie, para que la segunda etapa de la ojiva de mayor tamaño penetre al objetivo antes de la detonación. Y eso significa que puede atravesar entre dos y cuatro metros de hormigón. Presentan un sistema de navegación de referencia del terreno y a baja altitud y otras capacidades eléctricas confidenciales de las que no podemos hablar públicamente. El misil tiene un peso de mil trescientos kilogramos. Es decir, estamos hablando de un peso que supere el de cualquier automóvil pequeño, por lo que solo se puede utilizar con ciertos aviones que le permitan alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, estos misiles sin duda representarán un gran cambio para el ejército ucraniano. El presidente Zelensky ha dejado en claro que necesita las armas de Occidente. Y afirma que necesita armas de corto alcance para sus tropas en la línea del frente de guerra, pero también para destruir almacenes de municiones y logística del ejército ruso, que muchas veces se encuentran a más distancia. Sin embargo, la posibilidad de que el ejército ucraniano utilice estas armas de largo alcance en suelo ruso hacía dudar a Occidente. Pero Occidente cada vez tiene más confianza en las capacidades ucranianas de guerra y el gobierno de Zelensky se comprometió a no usarlas en territorio ruso. Por lo que Ucrania estuvo...